Un segundo, por favor. ¿Tienes una esposa? Sí, soy italiano. Ah, ¿hablas italiano? Sí. ¿Española? ¿Tienes esposa? Sí. ¿Sí? ¿Y no te gustaría dancer conmigo esta noche en la disco? Soy Estela y te dejaré huella. Estela se quedó viuda con 26 años y una hija pequeña. Después de una etapa de oscuridad, por fin ve la luz al final del túnel. Exuberante y con carácter, esta joven tinerfeña busca de una vez por todas a un hombre al que dejar su Estela para siempre. Estela busca esposo. La mayor parte de sus amigas tienen pareja. Hoy, una de ellas la animará a lograrlo. Feliciano Blinkley. Sí. Tengo 35 años. Por desgracia, soy viuda. Estuve 10 años con mi pareja, el padre de mi hija, 5 de novio y 5 conviviendo juntos. Un 23 de abril del 2009 falleció. Y para mí ha sido una vida muy dura porque me he quedado sola a cargo de la niña, responsabilizarme como madre, como padre, en todos los aspectos que caracteriza llevar la labor de un hijo. Era buen chico, muy trabajador, era guapo, una persona bastante activa. No le gustaba estar nunca parado, siempre trabajando, trabajando. Le gustaba mucho el tema del motor, de los rallies. No, estoy haciendo tres meses que se había muerto mi marido y se murió él a los tres meses. Lo he llevado bien, con fuerza, voluntad. Yo pienso que todo eso está en la cabeza, es psicológico y tú tienes que plantearte que la vida continúa, no puedes parar porque hay que sacar a una niña adelante. Todo lo doy por ella. En ese aspecto me considero una madre al 100% y más. Madre mía, pero qué flaca estaba. Y así no voy a encontrar novio. Mira, esto es un momento en el que salimos a dar una vueltita por el norte. Digo yo que estaba flaca. Digo yo que no me va a querer nadie hoy a mí, no me va a querer nadie. Por la mañana no come. A lo mejor come a mediodía, pero cuando se sienta a comer... Ya va a contar mi vida alimenticia. Come. A lo mejor no come siempre una vez al día. Vamos a cerrar esto y vámonos que quede con la peluquera, para ponerme guapa, bonita, a ver si alguien me quiere. Bonita o fea, no sé. Vamos a ver. Tú coges fundamento. Ay, ma, por Dios. Estela no tiene fundamento para vivir con un hombre porque la deja ahí mismo, en una semana. No te pases. Eso no es verdad. No. Estás acostumbrada a que te haga todo yo sola. No, sí. Siempre. Se ve, se ve. Venga, un besito. Suerte. Suerte. Hasta después. Jorge. Jorge. Dígame usted. Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Jorge, a ver si ya me has mirado lo del tema del coche. No sé por qué. A ver si me encontraste alguno económico. Me miraste lo del coche. Sí, lo del coche está perfecto. Pero, Jorge, o yo quiero buscar un novio. En este momento, eso es lo que tú necesitas. Un novio. El coche te aparece después. Un novio. Sal a buscarlo. De Estela me gusta su alegría. Siempre se está riendo, siempre está contenta. Y eso es fundamental para buscar una pareja y para cualquier cosa. Estela físicamente es una mujerona. Necesita una pareja que la ayude y que vaya para adelante los dos juntos. Como cualquiera. Muy linda. Con mucho respeto. Muy linda. Gracias. Y buscame el coche. Nos vemos. Chao. Chao. Hola, Semi. Hola, mi amor. ¿Qué tal? Ay, ¿cómo estás? ¿Bien tú? Bien. ¿A ponerte guapa? Sí. Ay. ¿Ustedes querían encontrar hoy un novio? Claro. Mira cómo tengo estos pelos. Parezco una loca. Claro. ¿Cuál es lo que me vas a conseguir? Que me va tan gorda, tan fea. Estás guapa. A ver si tengo suerte. Que sí, tú eres joven, eres guapa. ¿Y ustedes qué opinan, chicas? ¿Que ligareo yo no? ¿Vas a buscar un novio o qué? Claro. ¿Para qué quieres un novio? ¿Usted para tener una lina estable? Muchacha, con lo bien que estás soltera, muchacha, por favor. Yo creo que hoy, más o menos, todos van buscando igual, lo mismo. Encontré un hombre y me dice, te doy esto, te doy lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Me invita a comer, todo bien, todo maravilloso. Llego a Tenerife, me sigue hablando y a los tres días me bloquea porque me ve conectada en el Facebook. Yo, te digo sinceramente, los hombres, hay, no sé, pero la verdad que... Hay de todo, pero lo que yo he visto de la mayoría de los hombres, que va, que no, que son manipuladores, es que tampoco puedo... A ver si te consigues ya tú un buen hombre que te quiera, te cuide, te respete. Pero es que yo no sé por qué no me quiere. Un perfil, más bien prefiero, ya no un perfil, sino una persona que me quiera, que me acepte, que acepte a mi hija. Hombre, que tenga una vida estable, que me la dé a mí. Confianza, me gustan los hombres altos, fuertes. Otro día me llegó un tío aquí, que se vino a hacer la cera, que es mi madre, mi madre, mi madre. Y tuve que hacerle yo la cera y digo, no, este es para mí, este voy a hacerle la cera yo. Ya que cuando joven no tuve la oportunidad de mirar, ¡guau, madre de Dios! Lo que... lo que vi. Este pelo, mi niño. A mí no me quieren, pero a ti, Estela, que estás joven, guapa... Gorda. No importa, la gordura es belleza. O sea, ¿tú para qué quieres estar flaca? ¿Para que no un hombre te llegue y no tenga donde tocar? Porque pienso que las miran todas flacas. Solamente no existen las flacas. Las gordas también existen, o sea, son guapas, elegantes, tienen muchas cosas. A lo mejor una flaca está ahí, toda esberta y ¿qué? Después no sirve ni para nada. No te preocupes, que el novelero te va a conseguir un novio. Y bien guapo, bien elegante, bien atractivo, bien todo. O sea, bien todo. Un hombre, hombre. Un hombre, hombre. El que tú quieres. El que yo quiero. El que te haga disfrutar. Ya verás que el novelero te lo consigue. Soy sincera, soy muy sociable, siempre estoy alegre. Aunque esté mal, yo aparento siempre hay alegría. Y eso hace que a veces a la gente le guste, no le guste, se quede conmigo, guapas. Otros no. Le daste guapa, ¿no? Guapísima, ya verás que sí. A ver si ligamos hoy. ¡Guau! ¡Qué guapa! Voy a por ti. Bueno, chica, adiós, deseanos suerte. Chao, gracias. Chao. Sin dudar, iré a buscar. Quiero encontrar, sí. Un hombre de verdad. Hola. Hola. Mira, estoy buscando pareja. ¿Cómo me ves? Pues mira, la verdad es que eres muy guapa, pero ahora mismo no busco nada. Lo siento, no eres mi tipo. Pero bueno, supongo que seguramente vas a tener mucha suerte. ¿Por qué me ves muy fea? No, no, qué guapa, qué guapa. Si eres muy guapa y tienes unos ojos muy bonitos, pero no sé, no eres mi tipo, ¿sabes? Hola. ¿Me prestas tu novio? No. Bueno, pues nada. Adiós, guapo. One second, please. You have wife. Se hable italiano. Ah, hablas italiano. Sí. Española. ¿Tienes esposa? Sí. Sí. ¿Y no te gustaría dancer conmigo esta noche en la disco? Gracias. ¿No? ¿Por qué? ¿Multo fea? ¿Sí? ¡Oh! Sí, bellísima. Pues bueno, gracias. Chao. Pues no, no tengo suerte, vamos a seguir. You can dance with me today. Así, llorando se fue, la que un día no supo cuidar, vamos a ligar, que esta noche me lo voy a llevar. Ella es Yolanda Troche, mi amiga. El hombre perfecto para ella, pues con mucha paciencia. Mi madre lo dijo, ¿no? No tiene que aparentar nada que no sea, ser ella misma, natural como es. Gracias, mamita. Que tengas mucha suerte. Soy Estela, tengo 35 años, soy de Tenerife y he tenido una vida muy dura. Confío en que novelero me devuelva la felicidad buscando el hombre perfecto para mí. Busca un novio que tenga los dientes perfectos para que los querra. Será más mordida. ¿Para que la muerda? Entonces a mí no me va a querer porque no tengo dientes. ¿Tú tienes dientes? Parece que no están muy buenos tus dientes tampoco. No, por eso. Hasta la semana que viene y busquen un buen novio.